Finalmente la serie de Obi-Wan llegó a Disney Plus, hola a todos, no se si se acordaran de mi, aunque es probable que no, pero que mas da, en esta ocasión daré mi opinión de los dos primeros episodios de la serie Obi-Wan Kenobi, sin mas rodeo empecemos de una maldita vez. Pues como les explico, el primer episodio nos muestra las dificultades que tuvo que pasar Obi-Wan, como su vida cambió drásticamente después de la orden 66, que en si ya habían pasado ya 10 años pero el fin, a alguien aquí no les gusta ver a los héroes caer, pues a mi si, un Obi-Wan solo y deprimido, e incluso rechaza el apoyo de un Jedi que pedía de su ayuda, pero este hijo de su madre decidió no hacerlo. Ahora yendo a los villanos, los inquisidores el si no es que me haga sentir decir wow wow, pero tuvieron una presentación bastante decente a mi parecer, y bueno como era de esperarse nos encontramos en Tatooine, que si les soy sincera estoy cada vez mas harta de ver ese planeta, pero da igual, en este mismo episodio nos encontramos con Leila, cuando apenas era una niña claro, algo raro sinceramente son las persecuciones, o sea como una niña de 10 años corre mas rápido que unos seres de mas un metro, y claro cuando el protagonista se nieva a ayudar y bueno termina por hacerlo, pero bueno al menos aquí estuvo algo justificado diría yo. La verdad este primer episodio me parece excelente, nos muestran a nuestro protagonista decepcionado de la fuerza, que Leila tenga un poco mas de relevancia, aunque claro que puede ser lenta la trama, pero me parece un comienzo decente a mi parecer, a que los villanos si lo sentí algo me... Bueno en este segundo episodio no tengo mucho de que decir, mas que matar al gran inquisidor, lo cual es raro porque se supone que despues lo vemos en Rebels, pero bueno puedo decir que sobrevivio, ya que si Darnold pudo sobrevivir siendo partido por la mitad, porque no el gran inquisidor, literalmente quedo como Rengoku. Gracioso te crees con Chetomaru, ahora suelta el pack de tu hermana. Bueno yo al menos agradezco que no estemos en Tatooine, porque bueno ya sabemos con es la vida en ese planeta, haya imperio o no, y quizá en este episodio tenemos uno de los mejores cameos, un clon que fue abandonado, según el ex veterano de la guerra de los clones, la verdad es muy triste la manera de como terminaron, En cuanto a la persecución de Leila y Obi-Wan también puedo decir que ridículo, pero bueno Obi-Wan ya de por si es un anciano jaja, tenemos la aparición de Kingo, lo llamo así ya que el actor también aparece en Eternals, es prácticamente en el alivio cónico, pero quizá la quinta hermana es quizá lo peor, pero quizá lo mejor ocurre al final, con la aparición de Anakin o bueno Darth Vader, con su ya memorable respiro y fin. Bueno este segundo episodio me dejo con un me, no lo peor que he visto en Star Wars, pero tampoco lo mejor, esperemos que los siguientes episodios sean superiores. Bueno amigos, este video ya terminó, quiero avisarles que el top de FNAF que dejamos en una encuesta si saldrá, solo es cuestión de tiempo, de mi parte yo me despido, goodbye. ¡Gracias!